Por mis canciones sabrás como me la ando pasando Rumbos de amores distintos voy por el mundo probando Y ya ves, mancornadora, ¡ah! que te estupo ese trago ¿De qué te quejas? Si tu mal te lo usaste ¿A quién le importa? Tus lagunas de pesares hacen entender Que en el amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí ¿De qué te quejas? Si tu mal te lo buscaste ¿A quién le importan? Tus lagunas de pesares hacen entender Que en el amor debemos ser pares Y ahorrame el sentimiento de verte llorando por mí ¿A quién le importan? ¿A quién le importan? ¿A quién le importan?